Hola, bienvenidos a Fútbol Picante. En el estudio está con nosotros Enrique Bonilla, que es presidente de la Liga Mexicana de Fútbol de la Liga MX, presidente ejecutivo. Muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches. Gracias. Bienvenido, está con nosotros Tomás Boy, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, Jorge Pietrasanta y también David Faiteson desde San Diego. David, buenas noches. Buenas noches, saludos, saludos José Román, saludos y bienvenido al señor Bonilla. Muy bien, tenemos varias preguntas y nos vamos a ir rotando para las preguntas. ¿Por qué últimamente la Liga MX ha estado en varios problemas severos? Empecemos con la situación del SAT, el Sistema Tributario de Hacienda. Hace poco tuvimos en un programa matutino a un representante del SAT y hoy tendremos palabras de él también diciendo que los equipos mexicanos cuando hacen doble contrato evaden no solamente al fisco sino también al seguro social, diciendo que ellos no necesitan medicina, médicos, nada, porque tiene su cuerpo médico interno, pero evaden la cuota del seguro social. Bueno, es mucho más complejo que ese comentario tan simple. El fútbol mexicano, por lo menos en la Liga MX y en Ascenso MX, se preocupan por sus jugadores, se preocupan por darles seguro de gastos médicos, seguros de vida, más el médico propio del club. Más aparte se cumple con la carga impositiva correspondiente de acuerdo a la ley. El hecho de que haya uno o dos o más contratos no implica que se esté infringiendo ninguna ley. El problema es, si se hacen dos contratos, se tiene que pagar impuestos sobre los dos contratos y si se hacen tres sobre los tres contratos. O sea, ustedes estaban conscientes de los dobles contratos, porque hace poco Gustavo Guzmán, que dirige al Atlas, dijo claramente en una entrevista que le hicieron, hay dobles contratos en el fútbol mexicano, sí hay dobles contratos, y uno se hace para la Federación o para la Liga, y el otro es para guardarlo, evadir impuestos, dejar de pagar el Seguro Social y muchas cosas más. Eso dijo... Sí, así es. Lo dijo el señor Guzmán, él tendrá que aclararlo. Nosotros desde la Liga estamos claros que hay contratos, pero también estamos claros que se tiene que cumplir con los impuestos. Nosotros, como autoridad en el fútbol, lo más que podemos hacer es estar sobre los contratos que están registrados con nosotros en la Liga y darle un silencio puntual. Pero el contrato registrado en la Liga es una tomadura de pelo, le registran un contrato donde fulano de tal, que es una figura, gana 60 mil pesos y por abajo del agua gana un millón de pesos. No hay contratos de mucho más que eso. Y se registran a cabalidad, hay clubes que nada más tienen un contrato, hay clubes que tendrán dos o no sé si tres contratos. Vamos a presentarle, señor Borilla, un reportaje especial donde un expresidente de su puesto habla sobre los dobles contratos. En la secrecía del archivo oscuro del fútbol mexicano se guardan múltiples casos de dobles contratos, una práctica común que aún se mantiene vigente según demostró el caso de Veracruz. Los dobles contratos siempre existían en el fútbol mexicano. Se acostumbraba a tener doble contrato, uno oficial registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol y el otro por fuera, primordialmente para evitar el pago de impuestos. Nosotros estamos investigando y curiosamente pasan algunos clubes que tienen dobles contratos. Primeras son de ser como 6, 7 equipos y por ahí también yo creo en Ascenso, por ahí va a ser un 40 o un 50% de los que lo hagan. En segunda y en tercera prácticamente todos, más de 5 mil futbolistas, muchos menores de edad, que hay clubes que aunque tengan dobles contratos cumplen con sus obligaciones y no es ningún delito. Ha tocado algunos que no los he visto yo, otros que sí. Y bueno, yo creo que habrá un porcentaje en la experiencia, mejor un 30% con estos dos contratos, otros no. Los contratos registrados ante la Federación tienen porcentajes entre 10 y 50% del sueldo real de los jugadores. El resto de la cantidad se firma en un segundo contrato. Sí, es algo recurrente. No interesa al SAT básicamente si una persona tiene uno o más contratos. Eso es un tema de relación laboral con la empresa en la cual trabaja. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que realmente tanto club o persona moral como jugador o persona física declare correctamente sobre la totalidad de los ingresos que percibe, ya sea de uno o de más contratos. Pero hay más implicaciones. Según la legislación vigente, los clubes del fútbol mexicano tienen la obligación de estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, reportar el sueldo total y pagar las cuotas mensuales, que por los salarios altos que perciben los futbolistas, éstas alcanzan el tope máximo establecido de 25 salarios mínimos. En caso de no hacerlo, el Instituto tiene la facultad de hacer una revisión y pedir el pago de las cuotas hasta de cinco años atrás, que podría llegar a los cuatro millones de pesos más actualizaciones y recargos. ¿Cuál es el problema? Que la inflación en el fútbol mexicano es muy alta, los sueldos que se tienen en el fútbol mexicano desde ese entonces ha ido creciendo, son muy altos y las proporciones por el pago de los impuestos se van mucho más arriba. Que queremos que se les reconozca un solo contrato, como tiene que ser, y si no, si es un doble contrato, pues se tendrá que reconocer el sueldo real dentro de un convenio. El Servicio de Administración Tributaria, por su parte, ya tiene la lupa puesta en los sueldos que no son declarados. Pero no es una situación nueva. Al menos, 10 clubes de la Liga han sido investigados en una década para aclarar su situación fiscal. Cuando se evade al fisco, se puede caer en una determinante de un delito que se llama defraudación fiscal. Si existe por evasión de impuestos, sí sería un tema delicado. Podría, por lo menos, tener que acudir a defenderse por la vía penal, que no es nada sencillo ni nada agradable. Pero hay otros delitos de carácter fiscal, están regulados en el propio código. Inclusive, puede demostrarse o se puede integrar una carpeta por un delito que se llama lavado de dinero. Bueno, ¿qué opinan sobre esto, señor Bonillo? Bueno, creo que alguno de los que presentan ustedes aquí habla sin tener la información completa. Habla de lo que él se imagina que sucede, como es el señor de Buen. Me extraña mucho del señor Lebrija, puesto que él trabajó siempre en una institución muy seria, muy formal. Y creo que don Valentín... Pero fue presidente de la primera. Creo que don Valentín nunca permitiría... No, y fue presidente de la rama, eh. Presidente de la primera división, sí. No permitiría nunca que eso sucediera. Y me extraña, sobremanera, que hable así del fútbol mexicano. Si estamos hablando que en los últimos 14 años, pues él no ha estado involucrado en el fútbol mexicano a nivel administrativo. Entonces, ¿puede decir, Enrique Bonilla, que en el fútbol mexicano no se evaden impuestos? Yo quiero pensar que la mayoría está totalmente en regla. Yo creo que el SAT hoy en día en México es una institución que ha avanzado muchísimo, que está modernizada y que nos tiene a todos los contribuyentes perfectamente ubicados. Y sabe quiénes evadimos y quiénes no evadimos nuestros impuestos. Yo creo que una industria tan importante como es el fútbol mexicano está siendo seguida, está siendo analizada constantemente, al grado que nosotros, bueno, a federación se le hacen regularmente auditorías y hasta el momento han sido todas satisfactorias. Entonces, creo que el SAT sí nos tiene perfectamente ubicados y creo que la mayoría está haciendo bien las cosas. En el año 2009... Habrá alguien que podrá estar mal, ¿no? En el año 2009 el SAT nos platicaba, aquí hizo una auditoría a la Federación Mexicana de Fútbol que declaró ingresos cercanos a los 289 millones de pesos. Sí, hubo un problema en cómo estaban catalogados los ingresos, se presentó esta situación, se hizo el análisis, se determinó por parte de la autoridad que se debía, se apeló a esa decisión y se llegó a un acuerdo de cómo debe de registrarse los ingresos de federación y a partir de ese momento la situación ha sido transparente. Ha habido auditorías en el 11, en el 13 y si no me equivoco, en 14 también. Ahora, en la federación, ¿saben que hay a veces dos contratos? Sí, sabemos. No te mencionabas que incluso hasta más, no sé, puede haber dos o tres. Sí. Sí lo saben, lo han sabido desde siempre en algunos equipos. ¿Ante la federación se registra uno solo? Sí. Y es... Bueno, se registra los que los jugadores y los clubes determinan que... ¿Pueden registrar dos? Nosotros lo que solicitamos es que tiene que haber una relación contractual para que nosotros los podamos registrar y puedan participar en el terreno de juego. ¿Puede aceptar la federación que de un jugador o de un técnico se registren dos contratos? O tres o cuatro los que... En la federación. Sí, claro. Sí, claro. Pero sí están en el entendido, Enrique, que hay clubes que tienen un contrato ante la federación y otro afuera. Sí, claro. Que puede ser de otra cantidad. Sí, claro. Y no hacen nada ahí. Mientras ellos... Mientras sea un acuerdo de partes... Ahora, señor Bonilla, usted da la idea... Me permite, señor Faitelson, no he acabado de contestar. Mientras... Sí, sí, claro. Mientras el... Sí, de acuerdo. El convenio sea o el contrato sea firmado por las dos partes. Las dos partes están claras de lo que están firmando. Nosotros no podemos intervenir en si firman uno, dos o tres contratos. ¿Correcto? Lo que las partes registran ante nosotros es donde nosotros actuamos y es donde nosotros garantizamos que se cumpla ese contrato. ¿Sí me explico? A eso se atienen, como en el caso de Memo Vázquez reciente, que fue el que está puesto. Nosotros lo que vemos es tu contrato en la federación y sobre eso te podemos defender. El otro que no sabíamos no podemos hacer nada. El señor Memo Vázquez podrá acudir a tribunales ordinarios y decir, señores, yo aquí tengo este contrato que no me lo han pagado. Si él, como muchos otros jugadores, van y registran ese contrato en federación, entonces en federación, en liga, se toman las cartas y se presentan en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias y se abren los contratos y se cumple lo que se tenga que hacer. Dijo el señor Curia abiertamente, es obvio que Memo Vázquez no ganaba la cantidad que presentó ante la federación, ganaba otra cantidad y lo tildó de todo, de todo Memo Vázquez. Dijo, es más, con tu dinero me voy de viaje a Italia. Y está castigado. Esos problemas personales. Hasta en septiembre cumple un año de castigo. Pero si el señor Memo Vázquez hubiera registrado ese contrato, entonces nosotros podríamos intervenir. Ah, mejor registrarse de palabra. Ah, bueno, lo sabemos. Y Enrique, hablamos. Eso es cosa de los federativos. No, perdónenme, ese es un acuerdo entre las partes. No los federativos, los dueños de equipos. Ese es un acuerdo entre las partes, porque si el señor Memo Vázquez no hubiera aceptado el acuerdo, no sé cuál, el que digan que sea, yo no sé cuál sea, porque no tenemos ninguna prueba fiaciente de que haya otro acuerdo. Entonces, si él lo aceptó y estuvo ahí, pues, más de un día, ¿no? Entonces, yo creo que el señor Vázquez... Estuvo un año, un año entero. Pero, del otro contrato que no tuvo, porque él estuvo un año en el Veracruz y aceptó el convenio sin... O sea, un convenio de palabra que se lo pagaron. Es más, si me permite... Aparentemente. Aparentemente, no, él dijo que sí. Le dejaron tres meses a deber. Si me permite, le voy a dar un ejemplo que pasó hace muchos años cuando el Puebla, del señor Bernat... Hay una víctima. Al inicio de la temporada, presentaron todos los contratos en 10 mil pesos. Entonces, en aquel entonces, en la comisión del jugador estaba Nacho Hierro, que era jugador del Puebla. Y yo, personalmente, le hablé a Nacho y le dije, Nacho, están firmando por 10 mil pesos. Si hay un problema, no les van a pagar. Me dijo, voy a hablar con los jugadores. Hablaron y dijeron que se quede como está. Perfecto. Llegó el... Pasó el tiempo, se acercó el momento del descenso, faltando tres jornadas. Descendió el Puebla y les pagaron el contrato que tenían registrado ante la federación. Y llegaron con los otros, que les pagaran los otros, pero no estaba registrado. Es que, yo voy a eso, Enrique. Y entonces, perdón, y entonces, me permiten nada más acabar el ejercicio. Pero señor Bonilla, perdóneme, pero si está usted... Va a acabar el ejemplo. Sí, sí, término, término. Entonces, había otro contrato firmado por fuera con una empresa que no tenía nada que ver con el Club Puebla. Nada. Donde nosotros no somos autoridad, donde nosotros no podemos intervenir. Como varios equipos, señor Bonilla. Eso, donde nosotros no podemos intervenir porque no somos autoridad. Si esos jugadores van con ese contrato y se presentan en tribunales, se los tienen que pagar. Pero nosotros no somos autoridad para... Pero si usted le dice a un jugador, ¿cómo puedes ganar 10 mil pesos? ¿Estás engañando a la liga, a la federación? Sí, lo dijimos. ¿O te están engañando a ti? Al final del día son acuerdos entre las partes. Pero no es, no pueden hacer nada, no es como hacerse de la vista. Es como si yo le pregunto ahorita a Jorge, le digo, ¿cuánto ganas aquí? Me dice de 100 pesos. No, tienes que ganar 500. Va a decir, bueno, pues... A lo mejor dice su sueldo, pero no completo. Ahora, señor Bonilla... No es un área de fútbol. Señor Bonilla, usted habla de la industria. A ver, Faiteson, venga, Faiteson. Ahora, usted habla... No, 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 que el señor Bonilla habla de la industria y lo entiendo perfectamente bien. Pero a mí me da la idea, señor Bonilla, que usted se está lavando las manos. Porque, a ver, si un equipo de fútbol comete ese tipo de irregularidades o faltas, en este caso, a la ley, al colocar dos contratos y además hacerlo para... Ya lo decía el señor Lebrija, expresidente de la rama de la primera edición, para evadir impuestos. Y ya lo decía también el personal de Sá, también lo decía. Se puede llevar esto a una interpretación de otro tipo de delitos graves como blanqueo de dineros. Señor Bonilla, si ustedes están viendo esta irregularidad, pues tienen que atacarla. No se pueden lavar las manos y decir, no me corresponde a mí, Liga MX. Se está manchando el nombre del fútbol mexicano. Al final del día, lo de Veracruz ha sido un escándalo. Que no mancha a Curi en el Veracruz. Los mancha a ustedes, a todos los directivos del fútbol mexicano. Bueno, repito. Los dobles contratos no están prohibidos por la ley. Lo que está prohibido es no pagar impuestos sobre esos contratos. ¿Correcto? Entonces, si hay doble contratación, no implica que se esté cometiendo un delito. Lo que puede convertirse en un delito es que ese otro contrato, del cual nosotros no tenemos conocimiento, se deje de pagar impuestos. Ni responsabilidad, ¿o tampoco? Tampoco es responsabilidad nuestra. Pero no nos lavamos las manos. No nos lavamos las manos, que en el ejercicio, en el ejemplo que yo les platicaba, yo personalmente hablé para decirles, señores, esto se les puede voltear. Y ellos aceptaron voluntariamente hacerlo así y tenían dos contratos. Yo no sé si del segundo contrato pagaban impuestos o no pagaban impuestos. Lo que sí sé es que el del de adentro, sí pagaban impuestos. Pero tiene que ser obligación de la Liga, de la Federación, saber para proteger al futbolista. Pero si el futbolista, me gustaría ver a futbolistas en la cárcel constantemente. Y proteger a la industria, José Ramón. No, lo que me gustaría es que se presentaran todos los contratos, hay jugadores que presentan esos otros contratos. Causales para la pérdida de la afilación, alterar documentos oficiales presentados ante la Federación Mexicana de Fútbol para proceder a su registro. Eso no es alterar, es presentar un documento. El documento, el contrato por el Servicio Profesionales lo tenemos nosotros. ¿Alterando la cantidad? No. Perdóneme. Bueno, pues. Correcto. Señor Barilla, ya entendí que usted dice que no se lavan las manos. Ahora, hay otros 17 equipos en primera edición, además del Veracruz. Usted mete las manos al fuego por esos 17 clubes de que no hay irregularidades administrativas, de que no están evadiendo impuestos, de que no están blanqueando dinero, de que no están haciendo algún tipo de ilegalidad, que no están inmersos en la cultura de la trampa. Usted mete las manos al fuego por esos 17 otros equipos que le quedan en el fútbol mexicano, en primera división. Yo podría hablar que sí, creo que son instituciones serias. Yo no puedo dudar de FEMSA, yo no puedo dudar de CEMEX, yo no puedo dudar de Aztecas, Televisa, empresas públicas, que la información está al alcance de cualquiera. Entonces, creo que el fútbol mexicano va por el camino correcto y creo que se están haciendo las cosas bien. Que siempre habrá problemas, pues siempre habrá, pero hay que corregirlos y hay que ver la forma de que no suceda. Y en la federación manejan mucho esto de la limpieza y de revisar que cada equipo, que la persona sea moralmente, esté moralmente calificada, no nada más económicamente. Si todo esto lo saben, cosas como estas que suceden, aunque no les competa directamente en lo reglamentario, ¿no deberían impedir que esto se manejara así en algunos equipos? ¿No podrían desafiliarse a algunos equipos por hacer cosas como esta? Por hacer dobles contratos no podemos, porque no es ilegal. ¿Pero si lo presentan los jugadores? En aras de la limpieza, de la limpieza que defiende la federación. Si lo presentan nosotros, ya hay un incumplimiento, nosotros hacemos que se cumplan los contratos. Oye, y si dices que meten las manos al fuego, entonces, y dices también, porque lo acabas de señalar, que van a auditar a todos los equipos. Vamos a seguir haciendo análisis, sí, de todos los clubes. ¿Porque tienen alguna duda o...? No, no, es simplemente, es parte del nuevo procedimiento, del nuevo crecimiento de la liga y del ascenso MX. Yo platicé con el del SAT y tiene muchas dudas. Ahora, señor Bonilla, si el SAT determina que hay algún tipo de ilegalidad en un equipo de fútbol, el Veracruz, otro, si la autoridad determina que hay ilegalidad, ¿ustedes sí van a proceder? Sí, claro. ¿O le van a dejar todo en manos del SAT? No, no, claro que vamos a proceder. Pero nosotros tenemos que esperar a cualquier notificación oficial, nosotros no podemos suponer que va a suceder X o Y situación. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que sucede y por eso dimos este primer paso, dar ese primer paso de ver qué es lo que lleva al señor Curí a declarar que no tenía un contrato con el señor Vázquez, cuando nosotros teníamos uno. Entonces, ahora que tengamos el análisis de la empresa auditora, pues podemos determinar y podremos decir que la situación es A, B o C, pero hoy en día sería totalmente fuera de lugar el que expresáramos nuestra posición. Bueno, vamos a ir a una pausa en Boronilla y regresamos para hablar de otras cosas, la multipropiedad.